¡Tajan! Universidad Autor Michirena. Vamos a conocer. ¡Tatantan! Así, ¿eh? Ah, aquí entrando a la universidad. O sea, ese es el paso para... Esa es la vía. A mí me quedaba cerquita. Oh, entonces en tu caso estaba caminando. Caminando, o en carro, o en bicicleta, o pasaba el transporte por el tren. Ah, ok. Oh, mira. Aquí uno me dice, Autor Michirena. ¿Todos los trainers del Magallanes son de aquí? Casi, sí. Yo escuchaba, casi como fisioterapeuta. Porque en mi época escuchaba fisioterapeuta. O sea, Autor Michirena, o allá en Caracas, otro instituto. No sé, esa, esa. Oh, ¿cómo que se llama? Alastre. ¿Tú estuviste con Alastre? Ah, sí, 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 sí. El Dios. El Dios, ajá. Jesucristo. Sí, sí, sí. Espérate, espérate. Oh, mira. Llegando. Universitat Artor Michirena. Hacia aquí. Conocido. Para mí, conocido. Hay que conocer un poquitico, porque mucho mi compañero me enseñó muchas cosas también. Fisioterapeuta venezolana también, educación venezolana. Trabajar también. Yo aprendí muchas cosas aquí también, de verdad, verdad. Hola, mi vieja. ¿Cómo estás jefe? ¿Todo bien? Todo vivo. ¿Todo vivo? No sé. Mira, Alejandro. Dígame. Conoce, conoce. Digo, yo te graban también. Ese era comida de universidad. Sí. Estudiante, ¿sí? Ahí, 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 mira. A ver si puedo ingresar para allá. Mucha gente comió aquí, me imagino usted. Historia. ¿Historia aquí? Sí. ¿Cuánto? Seis mil. ¿Historia? Viene mucha gente diario. Aquí, diario. Estudian come. Sí. Conocido, ¿no? Sí, sí. Ahí, 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 ahí. Porque lo tengo para acá. Para gallarle. Eh, bueno, gracias, caballete. Gracias. Gracias. Ay, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, gracias a ustedes. Pero me imagino de allá, alimentando mucho, ¿no? Sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí es como sabor de estudiantes. Tadán. Universidad Autormichirena. Aún conoce. Así, ¿eh? Ah, la vida de universidad. Permiso, ¿cómo está? Permiso. Buena, 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 buena. Ah, sí. Vamos a conocer, vamos a conocer. Buenas, ¿cómo está? Ah, esa es privada, ¿no? Sí, esa es privada. Ah, pero bonito. Bonito, sí. Muy bonito. Ahí en la montaña está hablando de eso. Sí. Ah, pero increíble. Allá también bonito. Mira, mira donde la cruza allá que hay. Ah, increíble. ¿Ese tipo también puede cruzar allá? Ese es San Diego, ese es Macomaco. Ah, Macomaco. Ah, Macomaco. Ah. Ah. Hola, bonito. Vamos. Sí, de Cuba, sí, permiso o no, pero vamos a conocer. Otra michelera. Ajá. Bueno, tengo permiso, entonces. Ah. Gracias, tengo permiso. Gracias, gracias. Ah, así la vida, ¿ah? Lo que anda con azul son fisioterapia. Ah, fisioterapeuta eso. Fisioterapeuta. Ah, sí. Entonces, ¿cuántas? Yo le di clase a ella. ¿Cuántas como estudias o clases puede hacer eso? O sea, ¿cuántas profesiones? O sea, materiales. ¿Aquí? Sí. Pero... ¿Cuántas carreras? Carreras, sí, exactamente. Hay como ocho. ¿Ocho carreras? Ocho carreras, más o menos. Ah, ¿sí? Sí. Ah, entonces, ellos son fisioterapeuta. Ellos, sí, fisioterapeuta. Oh, futuro, futuro, futuro. Futuro, eso es. Mira, así estudian toda la gente. Y tú también estudias allá. Sí, allá es lo que es el área de rehab de todas las personas que asisten. Ah. Y nosotros, como fisioterapeuta en crecimiento, le damos la oportunidad de que ellos puedan... Dice, ¿verdad? ...recibir su rehab. Sí, ¿verdad? Dice, sí, usted lo veo. ¡Aquí! Hay muchos compañeros en Bolivia y toda la gente estudiaba, me imagino. Imagínate. Adentro, afuera del país, sea lo que sea. Mucho respeto en eso. No tan fácil. Ah, mira. Ah, sí. Abierto. Vamos, permiso. 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 Sin autorización. Permiso, disculpe. Permiso. Un placer, disculpe. Un placer. Un placer, mucho gusto. Adelante, bienvenido. Aquí, ah. Usted está pasando. Ah, permiso, disculpe. Es como decir, de la sala donde todos nosotros hemos pasado. Imagínate, historia. Para tomar un poquito más de crecimiento profesional. ¡Cabachín! Samuel, ¿cómo estás? Permiso, ¿por qué? Porque tú hiciste una modificación ahí. Ah, mira. Ah, sí, no. Puedo pasar, puedo ganar. Ah, es el futuro. También usted está pasando todo. Mira, muchos compañeros míos también. Toda la gente estudia aquí. La mejor área es esta que es la infantil. Sí. O mejor área. Esa es la mejor área. Ah, sí. ¿Te acuerdas Isabel? Sí. No es genial. Ah, sí. Permiso, disculpe. Adelante. El área de neurológico para que te lo lees. Ah, sí. Buenas noches. Permiso, ¿cómo estás? Permiso. ¿Así siempre así? Sí. Siempre. Actualmente es así. ¿Verdad? Mucho tiempo, ¿no? No. Tiene como... No más de cinco meses. De remodelación. De remodelación. Así es. De remodelación. ¿Qué hicieron? De remécano. Ah, mira. Centrofil. Wow, bonito. Centrofil. Y lo que es área de camilla. Aquí camilla en todo, para estar trabajando en todo. Entonces, ¿qué está haciendo con quien sea paciente? Viene acá y... Exacto. El paciente viene, se hace consultor con el médico y luego pasa al terapeuta. No, tan fácil. De verdad, nuevamente, mucho respeto. Este es... Agradecimiento. Verdad, verdad. Gracias. Cuatro años de estudio para bioterapia. Y pasante incluido. Con pasante incluido, sí. Y después tiene que tomar examen largo y licencia. Sí, desde a partir del cuarto semestre, que hablamos aproximadamente del segundo año de carrera. Las prácticas o pasantías hasta el final. Ajá. Bueno. Sí. Porque es de mucha responsabilidad, ¿verdad? Sí. Porque usted tiene la vida en todo. El paciente, claro. Su función, su calidad de vida, la tenemos nosotros en nuestras manos. Gracias. No, de ustedes. Gracias, gracias. No, es verdad. Mira. Otra michelera. Yo repito. ¿La conocí ya? Entonces... Aquí, a mí, historia. Historia, historia. Ah, bueno. Vamos a conocer. De otro lado. Permiso. Ajá. ¿Puedo seguir? Sí, vamos a seguir por aquí. Ok. Eva, ¿cómo estás? ¡Ah! Esto es fisioterapia también. ¿Aquí fisioterapia también? Uh, espérate. ¿Entonces? La parte teórica. Ah, ok, ok. Estudia acá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero tanta! Mira, el señor está trabajando ahí. Sí. Cada persona está trabajando. Ah, pero bonito aquí. Aquí es como... Estudiantes pueden comer. Eh, correcto. ¡Boulevard! ¡Boulevard! ¡Oh! ¡Oh! A mí, de verdad, me gusta el ambiente de la universidad. No sé. No quiero estudiar nomás. Yo te lo. No. Pero ambiente me gusta de la universidad. Es futuro. ¡Ah! ¡Qué bonito! Allá vamos a ir. Sí, vamos a ir. Sí, vamos a ir. ¡Ah! Así es. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Oh! Hay llevado algún monumento. Conciente. ¡Oh! 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 ¡Mira! ¿Lo conoces? Caballete, sí. Sí. Ese fresco que está estudiando aquí. Estudiando aquí lo que está ahí. Estudiando o está enseñando algo. Sí. Mira, aquí. Aquí siempre tiene eso. Este concapillo de universidad. Sí, siempre está ahí. Dímelo. Ah, permiso. Yo estoy grabando. También. Estoy grabando. Ni problema. Caballete. Permiso. Caballete. Ah, caballete. Me parece. Me parece. Me parece como está. Mucho gusto. Desculpe. Conociendo a otro michirena. Ah, bonito. Ah, aquí. Ah, hacia arriba. Ah, allá en Guanagua estoy. Ho, 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 ho. Mira, ese ambiente. Ambiente de estudiantes. Estudias. Y relajar y gozar. Ese es el punto. Estudias. Conocido Wache. Eh, Wache. Eh, Wache. Eh, conocido Wache. Wache. ¿Cómo estás, jefe? ¿Cómo estás, Wache? ¿Cómo estás, Wache? Caballo, Wache. ¿De Magallanes? Sí. Conocido Wache. No, ese. ¡Pam! ¿Ese es? Ah, ese no. Este es de... Este es... Simón Bolivar. Este es... Este es... Este es otro facultad. Ah, mantuda. ¿Qué estudias allá? Eh... Psicología. Psicología, entonces. Sí, porque quedan derechos. Psicología. Eh... Idiomas. Este... Para ver si aprendimos de verdad. Qué mal. Eh... Publicidad. ¿Cómo? ¿Cuál era? Eh... Mercadeo. Ah, sí. Varias carreras, ¿no? Sí. Como diez. Y comiaba aquí. Es muy simple. Ah, yo venía... Yo no gastaba comida. Yo comí en mi casa. Sí, hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Sí, verdad. Ahorita vamos para allá afuera a comernos un perrito. Oh, ok, ok. Ok, ok. Mira, así. Ah, sí. Ah, sí. Lo que es la parte de los carnés y eso. Ah, verdad. Permiso. Este primero. Este primero. Este primero. Este primero. Poco a poco. Poco a poco. Ah. Me imaginas así, verdad? Poco a poco. Todo. Vamos a palota. Vamos a palota. Vamos a palota. Allá, allá. Este es el edificio de la P. Este es el edificio de la P. Este es el Lila. O sea, cada edificio tiene un color que lo identifica. Ah. Este es el Lila. Acá hay el Naranja. Naranja. Ah, sí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Sí, sí, sí. Por favor. Mira, te disculpe. Ese es el mapa. Ese es el mapa. Ah, sí. Edificio verde, azul, esmeralda, lila. Este es el edificio de Lila. Oh, es pesado, eh. J. J. Silencio. Esta es la biblioteca. Ah, biblioteca. Silencio. Biblioteca. Silencio. Estudiando mucho? Estudiado ya, Aldo? No. Estudiamos. es la clase vamos a ver así clase ah mira así clase estudiando soy, ¿cómo estás? gracias no va a ser también no hay clase ya tenemos clase ¿verdad? gracias él también estudiaba mira, hicieron la mirada de la cruz mira, allá la vi, allá ya ajá sí así conocemos conocemos ahí vuelve a ser ah, ¿buena? ¿cómo está señora? ¿todo bien? ah, aquí arriba vámonos ¿cómo estás? ¿todo bien? Pino va, va, va va, va, va va, va, va oh, sí oh hasta la dirección de escuela ah, dirección de escuela sí sí oh aquí yo sé fisioterapeutas ah, aquí, ¿ah? sí fisioterapeutas todo fisioterapeutas ¡Hola, hola! sí ah así increíble aquí es el edificio de fisioterapeutas sí aquí está arriba está lo que es aulas con las camillas arriba mmm qué bonito, bonito este lugar gracias gracias, gracias un abrazo, un abrazo un abrazo bueno, está pasando oh, ok, ok bueno, bonito anteriormente 2018 a esta hora estaba esto full de carro ah, sí un abrazo ah, sí ah, sí un abrazo muchas gracias por dejarme conocer oh, oh ¿qué pasó vieja? buen por hecho buen por hecho disculpen eso es sabor comen ustedes aquí aquí conocido verdad, mira ahí, ahí, ahí acá conocido viste la roca cambia ¿desde cuándo está haciendo eso aquí? desde el 2014 2014 en Aguada en Aguada 2014 y yo estoy mirando mucha gente aquí ¿te acuerdas del Porto? toda esa gente en el transporte gracias mano desde el 2014 estudian, ellos son futuros en Porto con el transporte con el transporte mmm 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 eso es salud Panamá perro caliente saludable ¿no? sí vegetal me gusta, me gusta super saludable ¿verdad? buen provecho hay que meter estudian, tiene que comer echar gasolina para estudiar claro pero de verdad escuchaba aunque como estudiar y usar cabeza gasta más energía que deportiva a veces de verdad y quema más grasa entonces usted tiene que comer hay que pensar sí, sí, mucho el cerebro tiene que tener mucha, mucha energía para quemarse hay que hacer habla eso estudiante a otro michelinda mucho respeto aquí también te lo tenemos y tú dices que le ha aprendido mucho de todos los fisioterapeutas que han salido de aquí de la pelota es verdad, es verdad es inteligente está buena está buena está buena de hecho aquí venezuela nada más verdad yo nunca vea eso dale mano la orden maíz otro nivel gracias usted lo inventa pero me gusta ese sabor está bueno mundo pequeño José Mesa José Mesa José Mesa mi compañero de 2009 ahí, ahí, ahí mira recuerda aquí mucho respeto sí aquí ya conocí el perro caliente buen provecho gracias gracias maíz señora gracias gracias